¿Y si existiese una cámara de acción que pueda ir junto a ti, ver lo que tú ves y hacer lo que tú haces? Cámara de acción HD Beard de Garmin. Es vida. Giuliano Bordoni es un freerider italiano y guía de alta montaña. Actualmente está considerado como uno de los guías más respetados internacionalmente. Su formación y experiencia en el mundo de la nieve y el freeride son excepcionales. Compartir unos días de esquí con Giuliano se convierte en una experiencia muy especial. Para mí, el freeride es una filosofía. Es una manera de vivir mi vida. Porque es la libertad. Es estar en la naturaleza. Es encontrar nuevos personas. Es encontrar nuevos amigos. Es compartir la misma pasión. Para que el viaje transcurriera de forma perfecta, Giuliano se rodeó del freerider local Joaquín Vena para acceder a las mejores zonas de fuera pista de Gran Valida. Giuliano es una persona muy expresiva. Entonces, uno se da cuenta cuándo le está pasando bien y cuándo le está pasando mal. Cada vez que viene acá, la sonrisa se le hace más grande y cada vez descubre lugares más lindos. Y está asombrado del lugar que tenemos. Parte de su tiempo lo dedica a viajar con clientes a los mejores destinos de los Alpes. Esta vez, junto con Evasión, Giuliano se acercó hasta la estación andorrana de Gran Valida para mostrar a sus clientes italianos el potencial que tiene esta estación en materia de freeride. Antes de empezar a esquiar, Giuliano y Joaquín echaron un vistazo al estado de la nieve y el grado de peligro de Aludes y pusieron en marcha un nuevo formato de seguridad a través de la novedosa aplicación Alpify. Esta aplicación para móviles y tabletas permite, mediante la geolocalización, que los usuarios que estén conectados con su dispositivo encendido se encuentren localizables en todo momento. Y para evitar cualquier situación de peligro, siguió las pautas y consejos del guía de alta montaña David Parra, conocedor de cada palmo de las áreas de freeride de la estación. Cuando vamos a un sitio diferente, a un sitio que no conocemos, es importantísimo contar con la gente local, saber preguntar cómo están las condiciones, cuáles son los mejores sitios, y a partir de ahí, por poco que podamos, viniendo a Gran Valida, al venir al Freeride Center, preguntar cuáles son las condiciones, preguntarnos a nosotros por dónde se puede ir, por dónde no. El Freeride Center en Gran Valida es el único club, escuela, que está avalado por el Freeride World Tour. Es el único en los Pirineos. Entonces, eso nos da un cierto aval para que los clientes vengan y se sientan cómodos y con seguridad a la hora de practicar esto que estamos haciendo, que es el Freeride. Y para culminar todos los parámetros de seguridad, se hizo una sesión práctica para manejar correctamente el material de seguridad y actuación en caso de una luz. Una vez finalizada la parte más importante del Freeride, la seguridad, Giuliano, Joaquín y sus acompañantes empezaron a disfrutar de dos días de intenso esquí fuera pista. ¡Suscríbete al canal! Recorrieron los mejores spots de Freeride de Gran Valida. Pasaron una noche en un auténtico refugio de montaña alejado de las pistas. Ahí, bajo una intensa nevada, compartieron las anécdotas del día. Al día siguiente, Giuliano y Joaquín llevaron al grupo a descubrir nuevos parajes inéditos de la estación. Con un pequeño esfuerzo a base de remar con pieles o hasta llevando los esquís en la espalda, alcanzaron spots totalmente vírgenes. La sensación final de los acompañantes de Giuliano y el propio Giuliano, es que aunque muchos esquiadores de Europa tengan el concepto que en los Pirineos no se esquía, este territorio es un bello paraje para disfrutar al 100% del Freeride. No, es no mi Cámara de Acción HD Beard de Garment. Es vida.